No quiero que nada impida Por donde debo ir No quiero que abras puertas Tú por mí, tú por mí, tú por mí No quiero que nada impida Por donde debo ir Yo soy parte de esta vida A ver sitio para ti Para mí La vida es un regalo Que tenemos que vivir Todo será más fácil Si tú estás junto a mí Junto a mí No quiero que nadie diga Que no se puede vencer Lo que nos trae en la vida Para mal o quizás para bien No quiero que nadie impida Por donde debo ir No es cuestión de mil monedas Es un sitio para mí Para mí La vida es un regalo Que tenemos que vivir Todo será más fácil Si tú estás junto a mí 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 Recuerda bien Recuerda bien A ver sitio para mí Un sitio para mí Recuerda bien A ver sitio para mí Junto a mí Sintenio para mí Gracias.